8. Lamentablemente, en los datos que haremos público a lo largo de la tarde de hoy, tendremos que declarar un brote nuevo en la comunidad autónoma de Extremadura. Es un brote que se origina por una ciudadana que viene de Francia, por lo tanto es un brote cuyo caso índice es importado y se ubica en la localidad de Peraleda de la Mata. Tenemos 15 positivos, saben ustedes que más de tres positivos es brote, con lo cual hoy comunicaremos al Ministerio de Sanidad y lo declararemos como brote. Y, de común acuerdo con el alcalde, puesto que la tasa de incidencia por 100.000 es de 1,07 y, por lo tanto, no parece que estuviese indicado el aislamiento del pueblo en este momento, ayudaremos al alcalde a redactar un bando que recomiende a la población de Peraleda de la Mata. Primero, que si se pueden quedar en casa, se queden en casa y salgan lo justo y lo imprescindible. En segundo lugar, que si pueden, no viajen.